Gracias nuevamente desde la festividad de la Virgen de Ircupiña, estamos ahora con Cuyacas del Rosario que han llegado hasta acá, hasta el departamento de Cochabamba. Estamos justamente en la transmisión de algunas de las danzas. Vamos a conversar con los integrantes. ¡Gracias! ¡Gracias! Fraternidad Dinkus de Cochabamba, 3 de mayo. Acá presentes también en la festividad de la Virgen de Ircupiña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!